El registro se vuelve un asunto bien interesante porque con estas adhesiones que, como bien te decía yo ayer, Claudia, se están dando en Fuerza por México, Veracruz, pues estamos en una reconfiguración de las propuestas. Entonces es un tema que estamos abiertos, todos tienen las fuertes abiertas. Vamos a llevar las mejores planillas conformadas de una diversidad de grupos y eso nos va a fortalecer. Nos va a permitir presentar una plataforma 100% ganadora. Con estas nuevas adhesiones al partido, ¿habrá algunos cambios de precandidatos? Porque Vicente ya trae su trabajo impulsando algunos cuadros. Hay que platicarlo. Aquí en Fuerza por México saldrán los mejores, los mejores posicionados, los que más han caminado y sin demeritar el trabajo de nadie. Hoy hay que hacer equipo, hay que hacer bloque en Fuerza por México. Vamos más allá de quien encabeza una fórmula. Vamos por un proyecto nacional real, vamos por una verdadera transformación, vamos a ser una plataforma política, vamos por la renovación de la clase política. Eso es por lo que vamos, no por un cargo o por encabezar una fórmula. Vamos a ganarle a todos, sin ver el color, ni ver quiénes son, ni ver los números, ni olerlos. Le vamos a ganar a todos en Veracruz y en México. Gracias. Gracias.